El regalito hoy es... El Rock de Taki El Rock de Taki El Rock de Taki El Rock de Taki Mira, espérate, pero mi mamá ya está grabando que yo estoy grabando para que no sepa, yo estoy yo de que nieve Escopeta El Rock de Taki Toma, para que te apoye No, 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 no ¿De qué es lo que sale? De un vestido que ya está ¿Segundo? Sí Mira, mira que lindo me va pegar esa linda ¿Le gusta la piate? Claro, mi amor ¿Segundo regalito? ¿Qué no está tapando eso, Anthony? A pocos casas iguales ¿Qué es lo que da esta gente? ¿Qué es lo que da la gente? ¿Qué es lo que da la gente? Esto es una caja vacía, seguro Pero no sé qué es lo que da la gente No sé qué es lo que da la gente ¿Qué es lo que da la gente? Esa funda voy a regalar yo regalo para antes si me invita para un cumpleaños. ¿Esa tú la llevas tú? No, por ejemplo aquí en lo que queda. Es que le voy a hacer un cumpleaños con esta crisis que hay en este país aquí. ¿Cuáles son los papos que usted le traían a usted soquillones? Sí. Te lo voy a dejar ahí mismo para que no se te daño y te... Sí. ¿Enais grabando? ¿Cario, tú lo grabas? Sí. ¡Mairo, bien grabado! ¡Wow! ¡Ay! ¡La chapa que arriba! ¡Mamita! ¿Te gusta? ¡Qué vibra! ¡Te gusta la chapa que vibra! ¡Te gusta la chapa que vibra! ¡Te gusta la chapa que vibra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pega eso! ¡Todo ahí! ¿Tú sabes por qué? Porque después se le dañan. Y usted no se le dañan. ¡Ay! 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 ¡No te vamos a dar corte mi amor! ¡Es que es genial! ¡ Switzerland! ¡Necesito dañan. ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Déjame ver! ¡Está bien! ¡S Ocean... ¡S Ocean! ¡Y Lenny! ¡Está bien! ¡Se acerdenido! ¡Ya no! ¡Necesito! ¡ dzisiaj usamos! ¡S Ocean... ¡Oh! A ver, que ella vende zapatos.